¿Qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico de pequeños animales, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico. Aquí vemos el caso de Pepita, Pepita tiene aproximadamente 7 años de edad, es un paciente que ingresó ayer en horas de la noche a Sovia, medicina veterinaria, teléfono 311-502-1449, ingresó con un cuadro de intoxicación por sipermetrina, la sipermetrina es un corticoide, es un corticoide que produce toxicidad, el nombre comercial del producto que se utilizó se llama curagán, el curagán es un producto que se utiliza en la mayor parte de los animales para infecciones y como repelente, antiséptico, desinfectante, bactericida para el control de heridas. Para el control de heridas. Aquí vemos a Lupita, a Pepita. ¿Cuál fue el problema? O sea, ¿cuál fue la falla? La falla es que Pepita tenía una infección bacteriana generalizada, un pioderma superficial y profundo o una dermatitis biógena para que me entiendan algunos de ellos de mascotas y la falla fue que como estaba una cantidad de heridas en la piel, al colocarle el curagán, que es una sipermetrina perteneciente al grupo de los piretroides, al colocarle el curagán inmediatamente se absorbe a través de las heridas de la piel, porque usted le puede colocar el curagán o le puede colocar el negazón a un perro o no utilizar en gatos organoposforados como el negazón y algunos jabones que tienen organoposforados como azuntol. En gatos es mejor utilizar sipermetrinas. ¿Cuál fue el problema? Que el producto se absorbió a través de la piel. Uno puede colocar un poquito de curagán, todavía vemos algunas zonas como azulosas, porque este curagán puede detener si permetrina tiene una violenta de genciana. Tiene un piperonil, tiene otros productos. Entonces, ¿cuál fue la falla? Que este producto se absorbió y llegó al sistema nervioso. Fuera de eso, utilizaron un jabón tipo jabón rey, este jabón se llama brilla azul, parecido al jabón rey, que son muy buenos para lavar ropa. Pero el pH de estos jabones es un pH muy alcalino, maneja un pH de aproximadamente 13 de pH. Entonces, cambia mucho la constitución de la piel y hace que la piel se convierta en una piel no neutra, sino una piel muy alcalina y puede producir también trastornos. Entonces, los pidetroides, cuando producen intoxicación lo que hacen es retardar o bloquear la entrada de sodio a la membrana celular. Un saludo para aquellas, todas aquellas personas que nos están viendo. Nos encontramos de guardia. Un saludo para el doctor Julio Morales, allá en Quimbaya, uno de los pioneros en el cuidado crítico en el latinoamericano, fundador al lado mío y con Juan Pablo Gómez Corzo de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVES Colombia. Jimena. Un saludo para Jimena Arias Franco, que nos está viendo también. El problema no es colocar el pidetroide, el problema no es colocar el curagán, pero si empapamos todo el organismo porque está lleno de infecciones, si empapamos todo el organismo y toda la piel del curagán el pidetroide, pues vamos a producir una intoxicación. Los reptiles son demasiado sensibles, demasiado sensibles a los pidetroides. Dosis tan bajas como la décima parte de una jeringa de insulina de un pidetroide puede intoxicar un reptil y en general los anfibios, que sabemos que son de homeotermos. Ellos mantienen la temperatura del medio ambiente. Entonces, ¿qué hacen los pidetroides? Al ser absorbido a través de la piel, como les digo, si es una sola lesión y pequeña, no había causado ningún problema. Pero como estaba lleno de infecciones y de llagas y de úlceras y tenía collaretes epidérmicos violentos, infecciones por estafilococos, estreptococos, otro tipo de bacterias, por inebacterium piógenes, habría que hacer un cultivo con antibiograma de estas secreciones, por ahí se absorbió el tóxico porque se le colocó el curagán casi en todo el organismo, por ahí se absorbió el tóxico. ¿Qué hace el tóxico? Llega al sistema nervioso y produce un bloqueo o retarda la entrada de sodio a la membrana celular. Entonces, ¿la membrana celular qué se hace? Se despolariza y se sobreexcita y hay una sobreexcitación de todo ese sistema nervioso produciendo un hormigueo y una pérdida de sensación, una pérdida de entumecimiento en la zona. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hacen los pacientes? Hacen trastornos neurológicos, que es lo que sucede también con las ivermectinas, que yo conocí un paciente acá en una fundación de Manizales, que le colocaron un paciente más pequeño que Pepita, mucho más pequeño, era un pilser miniatura, el de pesaba 1.1 kilos y le colocaron 1.2 ml de una ivermectina, el que corresponde para un paciente de unos 60 kilos, se lo colocaron a un paciente de 1.1 kilo. Le intoxicaron tanto que este paciente hizo un trastorno neurológico y este paciente casi se muere porque casi no se puede sacar de este cuadro sinológico, sintomático que está afectando el paciente. Los piretroides pueden provocar unos broncos, un acúmulo de secreciones en las vías respiratorias llegando a causar una parada cardiorrespiratoria en los pacientes y no son atendidos a tiempo. Muchos piretroides pueden producir fiebre, aumento de la temperatura en perros es de 37, 5 a 39, todas las especies de la temperatura es diferente y los parámetros clínicos son diferentes. Pueden producir una hipotermia, una caída de la temperatura por debajo de 35 muchas veces y pueden causar la muerte. Muchos hacen ataxias por el problema neurológico y el paciente dirige la cabeza hacia un lado. Este paciente cuando ingresó al consultorio tenía la cabeza dirigida casi que mirándose las nalguitas y estaba con marcha táxica y violenta. Ahora vemos que el pepita está ya atenta al medio y está muy cerca del cuadro clínico. Al ingreso el día de ayer se le hizo un monitoreo de los signos vitales, presión arterial, caminografía, saturación de oxígeno, SP, S2PO2. Se le tomó frecuencia cardíaca, se le tomó presión sistólica y diastólica, presión media. Sabemos que nosotros los clínicos, los que estamos dedicados a la medicina interna, para nosotros es muy importante la presión sistólica y diastólica, pero los clínicos que están dedicados a cuidado crítico, como también lo hacemos aquí en Sovida, medicina veterinaria, los clínicos que nos dedicamos a cuidado crítico y los clínicos que nos dedicamos a anestesia, para nosotros es más importante la presión media para mirar la perfusión o cómo es el flujo sanguíneo o esa hemodinamia del paciente y cómo realmente están siendo perfundidos los tejidos o cómo están siendo irrigados los tejidos. Para nosotros es más importante la presión media que la presión sistólica y diastólica. El internista, que es también lo que hacemos nosotros, soy clínico con orientación en medicina interna, también nos interesa la presión sistólica y diastólica. Muchos pacientes de esto hacen marchas atáxicas, caminan tambaleando, marcha de borracho, Pepita está dirigiendo la cabeza casi mirándose hacia atrás, hacia las nalgas, por el trastorno neurológico había podido causarle la muerte. El tratamiento cuando hay aumento de secreciones, pues tratamos que muchas veces con drogas que inhiban las secreciones como una tropina a la dosis. No estoy tratando de formar médico veterinario, sino dando una orientación de qué es lo que hacemos en su vida medicina veterinaria. Siempre el médico debe tener criterio clínico de por qué utiliza las dosis o un medicamento y por qué no. Cuando hay aumento de secreciones utilizamos esto, que son los síntomas muscarímicos, vómitos, diarreas, salivación o sialorrea. Pero cuando hay síntomas nicotínicos, en donde se pueden presentar convulsiones tonicoclónicas y ataques epiletiformes por los tóxicos, lo que nosotros generalmente utilizamos, tenemos que entrar a producir una sedación del paciente porque es muy importante sedar, sobre todo ese músculo respiratorio, es muy importante relajar ese diafragma para evitar una parada cardiorrespiratoria y un arresto cardíaco. Es muy importante utilizar drogas como diaspán, teletamina solacepán, peno barbital, muchos de estos anticonvulsivos, topiramato, muchos de estos anticonvulsivos. En este caso toca algo que sea venoso y poder actuar de una forma rápida. Algunos pacientes los podemos anestesiar también con propocol, sobre todo pacientes geriátricos de alto riesgo y cardíacos de alto riesgo para poder sedar el paciente, o algunos productos como maleato acetromacina, o cualquier de estos, dependiendo de cómo está la presión arterial y cómo está el paciente. Ese esencialmente es el tratamiento líquidos, monitoreaciones vitales, y aquí podemos ver que Pepita está en muy buenas condiciones, eso lo mereció con un poco de área, pero la estamos controlando. Recuerden, recuerden que las intoxicaciones, cuando el paciente, cuando la gente los deja avanzar y llega al consultorio con síntomas nicotínicos, o sea, convulsiones tonicoclónicas, la droga de elección es una 2-prano, praleocina, muchos centros médicos y consultorios de urgencias no tienen el medicamento, entonces no dejen llevar la mascota, porque la mayor parte de las mascotas van a fallecer. Intoxicaciones por, aquí estamos hablando de piretroides, que es el huragán. No le estoy haciendo mala fama al huragán, sino, señor dueño de mascota, cuando tenga una mascota enferma, con un problema de piel, no utilice productos que no son recomendados por un médico veterinario, porque lo que pasó aquí es que se bañó la mascota prácticamente en el huragán. Le tuvimos que hacer una limpieza anoche, casi prácticamente un baño con agua jabonosa y un agua medicada para evitar este problema. Pepita está siendo tratada para el problema de piel y la estamos tratando con una cephalosporina de cuarta generación. Bueno, no siendo más, quería contar la evolución de Pepita, podríamos hablar mucho sobre esto, sobre intoxicaciones en las mascotas, como va a tener otro programa sobre esto, sobre intoxicaciones por denticidas, por productos anticomalínicos, como todos los productos para matar roedores, por intoxicación por estrinina, plomo, flora, cetatos, mil ochenta, intoxicaciones por órgano clorados, órgano fosforados, carbamatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos teniendo un poco de programa. Mi mensaje, en conclusión, ¿cuál es la moraleja? Señor dueño de mascota, cuando su mascota esté enferma, llévela al médico veterinario y no le formule a su mascota que usted no es médico veterinario. Este paciente casi se nos muere por haberle colocado un producto, un producto para la piel, para atacar una infección que tenía y casi se muere porque el producto se absorbió y era un petróleo, una cipermetrina. A ustedes muchas gracias, recuerden, somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Importante la hidratación del paciente. Mi teléfono 315-214-49, mi consultorio Sobía Medicina Veterinaria. Nos encontramos de guardia, ya vamos a terminar, ya vamos a salir, vamos a descansar. Tenemos varios pacientes, vamos a acabarlos de atender. Un saludo para todos los colegas de Manizales, Colombia, y todos los colegas latinoamericanos. Un saludo para la doctora, para las doctoras, a quienes admiro mucho, Alejandra Soto González, María Cristina Genoy Joven, la doctora María Gabriela Seona, Rodríguez Ayana, Argentina, San Juan. Un saludo para todos los médicos veterinarios. Y yo adoro esta profesión. Y para las personas que nos están viendo. Para todas las personas que nos están viendo, Jimena Arias Franco, de nuevo para el doctor Julio Morales, Ayán Quimballe, y para todas las personas que nos están viendo, un saludo muy importante. Recuerden doyos de mascota. No autoformulen la mascota. Esta mascota casi se muere por haber utilizado un producto para la piel que se absorbió a través de las heridas y produjo una toxicidad. Casi se muere, tuvo un problema neurológico, la cabecita era dirigida hacia atrás y estaba entrando una parada cardiorrespiratoria el día de ayer. Ya vemos a Pepita en mucho mejores condiciones. Hemodinámicamente está estable y tiene tratamiento para casa. Se le mandó un jabón en unos baños medicados cada cuatro días y se la hemos hecho mejor. Vamos a aplicarle una cremita en toda la piel, en las zonas en donde tiene lesiones. Y para ustedes un feliz día. Que Dios me bendiga. De albiter hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Recuerden, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Para todos un feliz día. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias. Esperamos un momento y colgamos. Ya, un rigor. Ya, ya.